¡Hola! ¡Un día más al canal! Para los que lo conocéis, me llamo Aldo y en este canal encontré principalmente DIYs. Hoy os traigo 3 DIYs con tejanos. En el día de hoy vamos a transformar 3 pantalones y los convertiremos en una falda, en un top y en otros pantalones. Las 3 ideas me gustan muchísimo, pero lo que más me gusta de este vídeo es la idea de dar una segunda oportunidad a las prendas que ya no usamos. Ya os digo, creo que los DIYs son bastante originales, son en tendencia, así que bueno, espero que os guste muchísimo y no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para la primera idea transformaremos, o más bien dicho, customizaremos unos pantalones. En mi caso, utilizaré estos de mi padre que están manchados de lejía. Como coser la cinturilla y la braguita del pantalón es muy difícil, decidí dejar esta parte intacta y empezar a cortar el patrón por donde estáis viendo en el vídeo. Decidí cortar el pantalón de forma asimétrica, pero si queréis podéis cortar ambas piernas de la misma manera. Ahora, descoseremos las piernas del pantalón por cada lado y por el bajo. Una vez tengamos las piernas descosidas, las cortaremos de forma desigual o igual. En mi caso, en algunas piernas hice dos cortes y en otras tres. En función de los cortes, el pantalón tendrá más o menos franjas de colores. Cuando hayamos cortado el pantalón por la parte delantera y trasera, dividiremos los retales en tres montones diferentes. El primer montón lo desteñiremos con lejía, el segundo lo teñiremos con tinte y el tercero lo dejaremos tal y como está. Como estáis viendo, en los trozos que teñí de color marrón aparecieron unas manchas negras. No sé si fue culpa mía o del tinte, pero bueno, ahí estaban. Para solucionar el problemilla, decidí desteñir los retales de tela utilizando gomas y lejía. El resultado que obtuve después de desteñir la tela teñida me encantó. Con esto os quiero demostrar que los errores no tienen por qué ser siempre algo malo, ya que muchas veces te ayuda a obtener un resultado más original. Una vez tengamos todos los retales del pantalón listos, los ordenaremos y coseremos. A la hora de coser, encararemos el revés de la tela para obtener un efecto deshilachado. Cuando tengamos cosida la parte delantera, haremos lo mismo con la parte trasera. Finalmente, coseremos la parte delantera y trasera del pantalón por donde os muestro en el vídeo y ya lo tendremos hecho. Para el segundo DIY cogeremos unos pantalones. Pueden ser de nuestra talla, más grandes o más pequeños. Y los cortaremos por el tiro delantero y por la parte interna. Una vez hecho, doblaremos el pantalón y colocaremos y recortaremos el patrón del pecho. Es muy importante que coloquéis los patrones tal y como os iré mostrando en el vídeo para que nos falte tela. El segundo patrón lo sacaremos de la parte trasera de una de las dos piernas. Para cortarlo, aseguraros que el lomo del patrón coincide con el doblez de la tela. Los patrones que estoy usando en el vídeo no traen prácticamente ninguna información, pero los que tenéis en la cajita de información tienen tallas, indicaciones y alguna pequeña modificación. Una vez tengamos los tres patrones recortados, los del pecho y el de la espalda, marcaremos y coseremos las pinzas del pecho. A continuación, coseremos el pecho junto a la espalda, tal y como veis en el vídeo. Ahora, repetiremos estos mismos pasos con la tela de forro, que encajaremos al top y la coseremos por la parte superior. Una vez cosido, haremos unos cortes en las telas para que éstas se giren mejor. Y una vez giradas, les haremos un pespunte de refuerzo. En la pierna del pantalón, que aún no hemos usado, recortaremos un rectángulo del largo del top por 8 centímetros de ancho. Una vez tengamos el rectángulo cortado, lo encararemos al top y lo coseremos junto a la tela tejana, sin coger el forro. A continuación, haremos exactamente lo mismo, pero con el forro. Cuando tengamos el forro cosido, encararemos el forro junto a la tela tejana, tal y como veis en el vídeo, y lo coseremos. Una vez tengamos la tela girada, toca coser la cremallera. Para empezar, abriremos la cremallera, encararemos cada una de las dos partes en un lado del top, lo coseremos. Y una vez cosido, doblaremos el forro y lo coseremos junto a la cremallera, por la parte interior del top. Creo que mi explicación no se acaba de entender del todo bien, así que fijaros atentamente en el vídeo. Para terminar, cogeremos dos tiras de tela de 8 x 20 centímetros, las doblaremos por la mitad, las coseremos y las giraremos y plancharemos. En esta ocasión, como estáis viendo, decidí colocar y coser las tiras en forma de cruz, pero también las podéis colocar rectas. Al final, decidí decorar el top con mariposas y flores. Pero bueno, como siempre os digo, que cada uno decora el top a su gusto. O bueno, si os gusta más sin decorar, pues no lo decoréis. Para la tercera idea, cogeremos una falda que nos guste y sacaremos tres medidas. La anchura de la cintura, la largura de la falda, que la podemos modificar a nuestro gusto si queremos, y la anchura del bajo. La medida superior e inferior la dividiremos entre cuatro, y con el resultado crearemos el patrón base de la falda. La forma de este patrón, como veréis a continuación, es un trapecio y sósteles. Antes de cortar las ocho piezas que necesitamos para la falda, acordaros de dejar un margen de costura de un centímetro por todo el alrededor. En mi caso, como estáis viendo, decidí desteñir las piezas de la falda con lejía, pero esto es totalmente opcional. Si las piezas tienen diferentes tonalidades, es porque algunas piezas estuvieron cinco minutos en lejía, otras diez, algunas les puse gomitas, a otras no. Una vez tengamos las piezas en el orden deseado, las coseremos entre sí, de la misma manera que hemos hecho en el pantalón. A mí me gusta coser las telas tejanas de esta forma por dos motivos. El primero es porque me gusta mucho el efecto deshilachado, creo que queda muy original. Y el segundo es porque de este modo no tengo que pasar la overlock. La primera y la última pieza las uniremos como las anteriores, pero dejando una pequeña apertura de unos 15 centímetros para colocar el cierre. Una vez tengamos las piezas cosidas, cogeremos un cierre. Lo colocaremos en la apertura de la falda y lo coseremos por cada lado. Así de fácil. Una vez tengamos la cremallera cosida, cogeremos un último trozo de tela, del largo de nuestra cintura por 8 centímetros de largo. Lo encararemos y coseremos en la parte inferior de la falda. Lo giraremos y lo doblaremos y coseremos en la parte exterior, tal y como veis en el vídeo. Os recomiendo mirar atentamente el vídeo ya que explicarlo con palabras cuesta un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!